Iniciar sesión es un término utilizado en el ámbito de la informática para referirse al proceso de autenticación y acceso a un sistema, aplicación o plataforma en línea. Cuando deseas acceder a una cuenta personalizada en un sitio web, una aplicación o un servicio en línea, generalmente se te solicita que inicie sesión proporcionando ciertas credenciales de identificación. Estas credenciales pueden incluir un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico y una contraseña, entre otros posibles datos de autenticación. El proceso de inicio de sesión implica enviar estas credenciales al sistema o servicio correspondiente para que sean verificadas y validadas. Si las credenciales proporcionadas coinciden con los registros almacenados en el sistema y son correctas, se te concede acceso autorizado a tu cuenta personal y se te permite utilizar las funcionalidades y servicios asociados a ella. El objetivo principal del proceso de inicio de sesión es proteger la privacidad y la seguridad de tu cuenta y datos personales, asegurando que solo las personas autorizadas puedan acceder a ellos. Es importante destacar que el proceso de inicio de sesión puede variar dependiendo del sistema o plataforma específica. Algunas aplicaciones pueden requerir también la autenticación de dos factores. 2FA, que implica proporcionar una segunda forma de verificación, como un código enviado a tu teléfono móvil, para aumentar la seguridad del proceso de inicio de sesión.